¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les vamos a hacer la presentación Este pequeño unboxing Del disco Flashpoint De 1990 Vamos a comenzar con el disco en vinil En vinilo Como se le llama correctamente Recordemos que es un disco en vivo De la gira Steel Wheels Y Urban Jungle Del 89 y 90 La mayor parte de los temas Son grabados en Clemson En Estados Unidos Podemos ver que trae Una funda blanca El disco La estampa blanca Flashpoint Con 15 temas De los cuales dos son en estudio Son dos temas nuevos High Wire y Sex Drive Este disco es de los pocos Que trae booklet Podemos ver que trae Un pequeño booklet Como el de los CDs Pero en tamaño DLP Con varias fotos Aquí con Eric Clapton En Atlantic City La del Steel Wheels Me parece ser que Ah, sí, es el Memorial Coliseum De Los Ángeles Bill Wyman Nuestro querido, amado y extrañado Charlie Watts Unas fotos de la gira Hidden backstage Y una foto en el escenario Es muy buen disco Bueno, que les voy a decir Ya ven que en estos videos No hablo de la calidad De la música De las canciones Todos los conocemos Simplemente son para demostrar Lo que contienen los discos Esta versión Es una versión De lujo De aquel entonces Trae Una funda Hecha de piel Aquí un grabado De las El logo de la lengüita Y acá De la calaverita Que viene En la parte de atrás Del disco Flashpoint Y un CD2 Que son algunos Algunos lados B De los sencillos De los 80's Bueno Y de los 70's Everything is coming to gold Número 2 Beast of Burden En vivo Fancy Man Que es lado B De Mixed Emotions Y Wish I Never Met De un blues Muy, muy bueno Grabado en esas sesiones De Steel Wheels Aquí los créditos De las canciones Del CD Collectibles Y El CD Flashpoint Con su booklet Muy, muy parecido De hecho Son las mismas fotos Que las del Que las del Vinil El vinilo Trae más El booklet Trae más fotos Es muy corto Este Este unboxing Pero pues No quería Dejarlo pasar Les mando Un fuerte abrazo Denle like Comenten Sugieran Que discos Quisieran Que les demostrara Que les mostrara Y Les mando Un fuerte abrazo Saludos Les mando Les mando Les mando